Trabajando en la corporación tengo 23 años ya trabajando. Son varias cosas que hemos vivido aquí en la estación. Lo más reciente que fuimos a un incendio de materiales peligrosos, a otros municipios también hemos ido a apoyar. Tuve un accidente, me quemé parte de la cara, las manos. Después de ese accidente, el enfrentarse nuevamente a las fugas de gas, ocasionó como un trauma. En este caso para mí era decidir si quería continuar de bombero o no. Son tantas cosas que se han vivido aquí en esta estación, que eso es lo que lo hace especial para mí este trabajo. Y esto es parte del gusto que como bombero uno se lleva, el ayudar a las personas. Es un honor estar trabajando en este cuerpo bombero. Este cuerpo de bomberos que lleva 40 años trabajando arduamente, que han atendido a la población iscalense. La parte de fortalecer esta institución ha sido a través de mucho esfuerzo. Tenemos unidades nuevas, tenemos camiones nuevos, ambulancias nuevas, vehículos utilitarios, camionetas, equipos de protección personal que ayudan a cubrir y que estén los bomberos seguros y que puedan hacer bien su trabajo. Y bueno, pues festejamos los 40 años de que se inició aquí en Cauticlán y Cali, el cuerpo bombero. Cauticlán y Cali. Cauticlán y Cali. Cauticlán y Cali. Cauticlán y Cali. Cauticlán y Cali.